¿Cómo están mis amigos? Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Bienvenidos al canal de Nexus Equabiker. Bien, el día de hoy vamos a aprender cómo componer los tanques de combustible cuando se nos hace agujeros por el mismo hecho de que se oxida el tanque y obviamente comienzan a aparecer agujeros y filtraciones de combustible. Vamos a aprender cómo componer esa falla. Sin antes les quiero contar que esta motocicleta de aquí quise hacer un video pero realmente se me fue imposible, por eso es que mi taller está hecho en completo desastre. Realmente siempre mi taller está bastante limpio para los videos y eso, pero hoy día ha sido un día muy pesado. Está hecho un desastre el taller, pero les quiero contar que esa motocicleta es una AX100, se le convirtió a AX115. Muy bien, ¿cómo se hizo eso? Pues se mandó a bruñir, se mandó a rectificar el cilindro. Aquí está el pistón. ¿Y por qué hicimos eso? Bien, el cilindro estaba tan rayado porque habían estado andando mucho tiempo sin aceite que realmente bruñendo o rectificando al 100% no me daba, al 100% seguía apareciendo rayaduras. Entonces, lo que se nos hizo más factible y más económico realmente fue poner un pistón de la AX115 que le da perfecto, con la misma biela, no hay que modificar nada. Obviamente en esa cambiamos biela también, pero biela de la AX100 mismo. Si no, simplemente el pistón tiene que ser de la AX115. Obviamente el cilindro se le manda a rectificar a esta medida y queda perfecto. Esa motocicleta nos quedó perfecto con esa modificación porque realmente el cilindro ya no tenía más vidas para rectificación del mismo pistón al 100%. Bien, entonces eso les quería contar. Esa motocicleta de atrás tiene un sonido terrible al prender. Vamos a ver. Eso vamos a ver en otro video. Vamos a ver cómo solucionamos este problema que también es muy común. Algunas motocicletas ya de sus años tienen. Bien, tiene un sonido terrible. Seguramente hay algo suelto, hay algo roto ahí adentro. Entonces eso vamos a ver en el próximo video ya cuando desarmemos y veamos cuál es la falla de esa motocicleta. Por lo pronto, lo que les quiero contar es qué producto estoy utilizando yo para sellar, por ejemplo, los tanques que ya tienen goteo de combustible por el tema de la corrosión, cómo aplicar y realmente si es que eso no es efectivo. Bien, yo utilizo esta masilla, una masilla epóxica. Se llama Rally. Se llama Rally y esta empresa de aquí es la que la fabrica. Supongo que en otros países de Latinoamérica también llega este producto, que es bastante efectivo. Bueno, al menos a mí me ha dado resultado. Yo antes utilizaba el pegatanque, pero no era tan efectivo como este. ¿Cómo es su modo de aplicación? Bien, dentro de este cartoncito vienen dos barritas. Una barrita que es un poco ploma y otra barrita que es blanca. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar? Vamos a tomar una porción de blanco y una porción de esta gris. Aquí tenemos porción de gris, porción de blanco, en la misma cantidad y lo que vamos a hacer es a entreverar. A entreverar muy bien, como si estuviéramos amasando, más o menos. Y si es que la masa está un poquito dura o la mezcla está un poquito dura, vamos a mojar y vamos a seguir entreverando. Que quede la masa suave, que quede bien entreverado, que se note que queda bien entreverado. Bien, luego de que ya está blanda, está bien entreverado, vamos a aplicar directamente sobre el agujero o los agujeros que tenga nuestro tanque. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a suponer, yo en este caso ya apliqué aquí, ya está secando, pero les quiero enseñar a ustedes cómo se aplica. Vamos a suponer que en esta parte están los agujeros. Bien, lo que vamos a hacer es primeramente limpiar de toda grasa, limpiar de todo aceite, lo que tenga ahí. Vamos a pasar la lija, una lija delgada. Vamos a limpiar muy bien esa zona. Que quede libre de pintura, que quede libre de grasa, que quede libre de óxido para que pueda pegar esta masilla. Y una vez que está bastante limpia, una vez que está bastante limpia, lo que vamos a hacer es a pegar directamente, haciendo presión con los dedos. Ponemos en el sitio en donde queremos nosotros pegar, donde queremos cubrir, y lo que vamos a hacer es presión con el dedo. Vamos obviamente a preparar la cantidad que sea necesaria, en este caso es solo para demostración. Con un poquito de agua vamos a ir frotando por encima de esta masa, y van a notar que los filos, todos esos filos, van pegándose netamente a la lata. Más o menos va formándose como un solo cuerpo. Si ustedes hacen lo mismo, pero en seco, sin agua, pues realmente se les va a alzar y no se les va a quedar bien pegado. En este caso, con un poquito de agua se queda bien pegado, no se alza. Y bueno, cubrimos, no con una cantidad muy gruesa, porque si dejamos muy grueso, pues realmente esto se levanta, esto se fisura y se levanta. Con una cantidad suficiente, lo que puede ser un milímetro, un milímetro y medio de masilla. Y luego, pues, hacemos presión con el dedo, hacemos presión con el dedo hasta que se note que queda bien pegado. Listo. Limpiamos, limpiamos el exceso de las manchas, y pues, dejamos secar. Dejamos secar aproximadamente, según el fabricante, dejamos secar aproximadamente unas dos horas. En unas dos horas esto tiene que estar como una piedra. Realmente, al tocar, tiene una superficie áspera, tiene una superficie dura, entonces quiere decir que ya está seco. Esto sería una forma provisional, una forma provisional de arreglar los tanques, porque más o menos dura de unos seis a ocho meses, en algunos casos hasta un año. Pero, sin embargo, no es una forma permanente de curar o de solucionar, porque la forma permanente sería ya mandar a soldar, o bien mandar a soldar con cobre, o bien cortar el pedazo de lata que está podrida y volver a poner un pedazo de lata. Bueno, eso hacen los soldadores. La gran mayoría optamos por una forma económica de curar los tanques de esta forma. Esta masilla de aquí cuesta aproximadamente, en Ecuador, dos dólares, justamente ahí está. Cuesta aproximadamente dos dólares, y funciona muy bien. Yo llevaba trabajando mucho tiempo con pegatanque, pero el pegatanque realmente se despegaba bastante rápido. Entonces, yo me cambié a esta masilla, y funciona muy bien. Entonces, les comparto a ustedes, si es que tienen alguna fuga en el tanque de combustible, pues pueden acudir directamente a esta masilla, y pues les va a dar un muy buen resultado. Bien, eso les quería contar, mis amigos. Espero, espero les haya quedado claro, espero esta información les sirva. Yo sé que muchos de nosotros tenemos este tema, tenemos este problema por el tema de la corrosión. Entonces, aquí podemos solucionar de una forma provisional. Muy bien, mis amigos, espero les haya servido esta información. También esta masilla se utiliza, por ejemplo, cuando la cadena salta. Cuando la cadena salta y nos lastima esta parte de lo que es la tapa del magneto, justamente sabe lastimar esta tapa de aquí. Cuando es una fisura nada más, cuando es un huequito pequeño, esa masilla funciona muy bien, porque también funciona para alta temperatura. En alta temperatura no se despega, y el aceite tampoco le hace daño. Entonces, funciona, pero igual, de una forma no permanente. Realmente dura unos 6, 8 meses aproximadamente, pero sí, sí dura más de 6 meses. Entonces, una forma, una solución económica y rápida para que ustedes puedan arreglar, ustedes mismos en casa, lo que es el tanque de su motocicleta, o incluso, el cárter de su motocicleta. Mis amigos, ahorita mismo me voy a poner a arreglar este desastre que está aquí. Voy a ponerme a ordenar. Y pues, ya se nos está haciendo tarde, ya voy a cerrar. Y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos cordiales, mi nombre es Nexus Equabiter.